Acá no nos dan ya ninguna expectativa y la idea es que ella pueda viajar, porque sabemos, hemos visto ya evolución en varios niños, ya hemos mandado los papeles para allá para que ella pueda viajar, así que la idea es llegar. Si no tenemos la plata no podemos viajar, por lo menos para iniciar el tratamiento. La idea es juntar, por lo menos para iniciar y bueno, allá veremos, pero queremos no esperar que ella se quede acá sin ninguna expectativa. Ella sigue luchando por estar bien, tiene sus ganas de vivir y vemos la evolución de poquito, que no solo la vemos todos los días, pero la vemos. Y están contra el reloj, el tiempo los apremia y ¿cuánto es lo que tienen que recaudar para poder dar el siguiente paso? Y 350 mil dólares son los que tenemos que recaudar. Llevamos en nuestra cuenta de Mercado Pago y del Banco un millón y medio ya, pero un millón y medio de pesos, sí. Así que ahora bueno, hemos hecho una peña, quizás hacemos una peña, acá en el barrio, en el Club Americano, así que esperamos la ayuda de todos. Estamos recibiendo donaciones también, porque la idea es no gastar de la plata de ella para llegar al fin, así que recibimos donaciones de lo que sea para el bufet y bueno, mucha gente que se ha ofrecido, les agradecemos a todos los que se han ofrecido para cantar en las peñas. ¿Dónde se pueden contactar con ustedes para estas donaciones? Y bueno, tienen el Instagram, el alias que tenemos que salvemos a Mie, que ahí pueden depositar, tenemos la cuenta de Mercado Pago, así que bueno, lo que más nos pueden ayudar y que no nos abandonen en esto que esperamos de la gente, de la gente para seguir y que Mie pueda seguir con vida.